Hey Esto está dedicado a la gente que ha creído en mi desde el principio A todos Para los que todavía creen Para la gente que aún lo sigue haciendo Está dedicado para todos esos incondicionales Que de un fumetar DJ Tactel Y de mi copy records Para todos Gracias por estar ahí y apoyarme Un fumetar Doy gracias a mi gente por entender Que nunca hice esta mierda por vender Siempre tuve algo por lo que luchar Y si no lo tuve lo pude inventar Surgimos de la nada y no teníamos na Un lápiz, un papel y ganas de rapear Oye esos bocazas no paran de hablar Y yo he dado más conciertos que yo sin cobrar Nos han tomado el pelo por pegar de humildad Nos han tachado de raros por no sonar rap Nos han criticado por nuestra versatilidad Pero nosotros nadie nos ha dado na Nos hemos recorrido España de aquí a allá Hemos hecho colegas en cualquier lugar Hemos apoyado el panorama nacional Pero a nosotros nadie nos ha dado na Porque el camino está lleno de piedras Pero es el camino a seguir Por muchas veces que me caiga al suelo Yo me levanto y sigo aquí Y que digan de mi lo que quieran Y quien quiera que venga por mi Por muchas veces que me caiga al suelo Yo me levanto y sigo aquí Nugget y yo juntos desde pequeños, dos chavales con la misma sangre y los mismos sueños Él batería, yo un bala perdía, nos juntamos pa' probar a ver qué coño salía Y con esfuerzo, trabajo y buen humor, llegamos a la gente y la gente respondió Alguno habló, algún otro criticó y le cantamos a la vida y le cantamos al amor Y hoy nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo estaba predestinado a esta mierda antes de nacer No quiero fam, no te quiero conocer, yo solo quiero cantar y poder pagar el alquiler Es bien sencillo, yo soy feliz con una Coca-Cola y un puto bocadillo Construyo mi movida, ladrillo a ladrillo y si hace falta me pago hasta que me sangra el frenillo Porque el camino está lleno de piedras, pero es el camino a seguir Por muchas veces que me caiga al suelo, yo me levanto y sigo aquí Y que digan de mí lo que quieran y quien quiera que venga por mí Por muchas veces que me caiga al suelo, yo me levanto y sigo aquí A mí me da igual Nosotros no tenemos fiesta nunca o siempre estamos en una fiesta Dímelo, dímelo Siempre Esto es una de amor Para que bailéis apegaos Con vuestra chica Dedicado para la mujer de mi vida Y para la vuestra también